¿Qué tal mi gente de Retro Actual? Yo soy AP. Tenemos que hablar de Dirt Devil y su futuro en el UCM. Vimos a Dirt Devil en She-Hulk y pienso que fue increíble, fue hermoso poder ver a Charlie Cox nuevamente como Dirt Devil en Marvel y en este universo conectado de miles de personajes que ya conocemos. Ver a Dirt Devil aquí es hermoso, es lo que siempre pedimos cuando vimos su serie en Netflix. Pero hay una pregunta la cual todavía tiene a los fans con dudas. ¿Es esto un reboot o una continuación? Dirt Devil Born Again será la serie de Dirt Devil dentro del UCM. Va a tener 18 episodios, lo que es una locura comparado con otras series de Marvel que siempre son 6, 9. Va a tener 18 episodios. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tan larga? Supongo que va a ser algo bastante importante. Supongo que veremos a varios personajes en esa serie. ¿Pero es esto una continuación o es esto un reboot por completo del personaje? Yo estaba 100% seguro que esto iba a ser un reboot. Pero en She-Hulk, le soy honesto, me confundí un poco. Porque si vemos, Matt Murdock le dice a Jennifer Walters, yo trabajo en Hell's Kitchen, yo tengo mi equipo de trabajo. Lo cual vimos al final de la serie de Netflix, que ya está con Foggy Nelson, con Karen. Y él dice que se especifica en trabajar con personas que necesitan la ayuda, que lo vimos en Netflix. Pero no solo eso, escuchamos su canción del intro cuando él dice yo soy del Devil. Como que ya hay gente que conoce a del Devil, ya del Devil está establecido. Y escuchamos su música de la serie de Netflix. Realmente eso confundió. Yo no sé si Marvel hizo eso como una guiñada, mostrando respeto a la serie de Netflix. Pero realmente esto es un reboot. Yo les voy a ser honestos, como siempre les he dicho, yo quisiera que esto sea un reboot total. No porque no me gusta la de Netflix. Yo pienso que es la mejor serie de superhéroes en la historia. Es mucho mejor que cualquier cosa que ha hecho Marvel en Disney Plus con sus series. Pero pienso que tiene tanto ya dentro de ella, que influye demasiado en el UCM si la continuarían. Por ejemplo, si tú pones que su serie de Netflix es canon, automáticamente la serie de Luke Cage es canon. Tienen que usar al actor de Luke Cage. La serie de Iron Fist es canon. Tienen que usar el actor de Iron Fist. Entonces, Marshala Ali sale en Luke Cage. Marshala Ali es Blade ahora en el UCM. Yo pienso que tiene mucho conflicto dentro. No me quejo si traen a Jessica Jones de vuelta, a Christian Riddle. Me gustó mucho su papel. No me quejo si Mike Coulter vuelve como Luke Cage también. Pero me gustaría que fuera todo un reboot. Que empiecen desde cero. Sí, ya estos personas quizás estén establecidos. Pero no necesitamos que continúen sus series. Simplemente ya están establecidos. Cuéntame una nueva historia. Eso es lo que yo quisiera. Incluso Kingpin ya lo vimos dentro del UCM y ahora tiene superpoderes. Algo que no tuvo en las series de Netflix. Eso también da a indicar que no es una continuación. Es un reboot. Eso da a indicar que es un Kingpin totalmente nuevo. Kingpin va a salir en Daredevil ahora. Yo pienso que va a ser un reboot. Incluso el mismo actor Charlie Cox dijo que Kevin Feige le dijo. Esto no es una temporada 4. Esto es una temporada 1. No especifica si es que es el mismo Daredevil que empieza ahora una nueva aventura. O si es un reboot total. Todavía no nos han dejado saber. Y yo pienso que es a propósito. Yo pienso que Marvel lo hace para que veamos la serie. Estemos intrigados. Aunque no necesitamos eso. Estamos muy emocionados con el proyecto. Vamos a verle. No importa si es reboot o si es continuación. Porque amamos a Charlie Cox como Daredevil. Y pienso que es el casting de los pocos castings que hay en Hollywood perfectos. Esto es uno de ellos. Charlie Cox nació para ser Matt Murdock. Yo veo sus entrevistas y yo pienso que es ciego. Porque toda mi vida lo he visto como un ciego. Como Daredevil. Realmente estoy muy emocionado. No me importa si es reboot o si es canon del Netflix. Me encantó lo que vimos en She-Hulk. Sí, fue un poquito más fresita. Porque She-Hulk. Yo me imagino que Pornhagen va a ser más madura. Yo espero. La veo más o menos como Moonlight. Que esté más o menos ahí. Si es más seria mejor todavía. Si es más violenta mejor todavía. Pero pienso que es un reboot. Déjanos en los comentarios gente. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas sobre esto? ¿Va a ser reboot? ¿Va a ser continuación? ¿Qué versión de Daredevil quisieras ver aquí? ¿Qué historia quisieras ver? Déjanos en los comentarios. Gracias. Dale like. Suscríbete. Y hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias.